El Consejo de la Macifratura limita ya a quienes no se sienten capaces para ir a rendir. Nosotros vivimos en un sistema democrático, que entre los tantos pilares que el sistema democrático tiene es la igualdad y el respeto, no al que piensa igual que yo, sino al que no piensa como yo. Un ahí por la patria y vuestro honor desempeñar con lealtad y patriotismo a cargo del Ministro del Superior Tribunal de Justicia Sí, uno. Sí, sí, uno. Abandonar el área de la Fiscalía me costó ayer una conmoción que no la superó fácilmente. 25 años de fiscal del Tribunal. Todos hemos hecho un esfuerzo para sacar adelante el trabajo, pero siempre quedamos en deuda con la sociedad. Vamos a tratar por todos los medios de mejorar esa situación. Yo tengo mucha consideración afectiva de todo el poder. Poder Judicial y sobre todo de los empleados del Poder Judicial, porque saben que soy una más. A lo largo de todos estos años usted ha dejado una impronta marcada. Todo el mundo reconoce un trabajo implacable contra el delito. Eso es una marca que quedó hoy que queda acá. ¿Cuál es la que le gustaría dejar en la corte policial? La marca la tengo, no la vendí. Me pertenece y esa marca va a seguir igual.